En este 2021 se llevarán a cabo una serie de obras en el Parque Internacional La Amistad, en los ingresos de los cantones de Buenos Aires y Cotobrús. Se trata de obras que vendrán a mejorar la atención de los turistas. Por el sector de Buenos Aires la intención es impactar positivamente las visitas al Cerro Camuc. Por ese sector se construirán tres albergues en los tres campamentos. Estos serán construidos con container. Porque los albergues van a ser un modelo muy, muy interesante, digamos, sistema de container que lleva un procedimiento de ensamblado a nivel de taller y eso es lo que se está haciendo en este momento. Ya las obras arrancaron, pero a nivel de taller, en el caso del Cerro Camuc, porque lo que hay que hacer es partir y separar los containers y unirlos de tal forma que se puedan llevar por piezas. Ya esa parte, digamos, prácticamente ya está arrancado con lo que uno llama a nivel de taller. Las obras en este punto se esperan ejecutar a partir de octubre. Las razones por las condiciones climáticas, pues se tienen que trasladar muchos materiales en helicóptero. Los trabajos comenzarían en noviembre y se espera que estén listos en febrero de 2022. El Cerro Camuc es el segundo conjunto de macizos más importante de Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer conjunto de macizos está en lo que es el macizo Chiripó. Y si nos vamos al segundo conjunto de macizos más importante desde el punto de vista altitudinal, es en el sector del Cerro Camuc, por encima de los 3.500 metros. Eso nos da un posesionamiento porque vamos a construir tres albergues en ese sector, en los tres campamentos. Entonces, esta ruta a Cerro Camuc es la oferta que tiene el país. En todo el país es la oferta más importante que tiene de una de turismo de aventura o de senderismo de montaña. ¿Qué quiere decir? Que le estamos dando una oferta al turista para que se interne cinco días en la montaña. Tres días, que son los tres campamentos, sitio 1, sitio 2 y sitio 3, para poder llegar al pie del Cerro Camuc. El cuarto día se visita el Cerro Camuc y se regresan directamente, digamos, se brincan dos campamentos y estarían haciendo su jornada en cinco días, con unas rutas lindísimas, son robledales y páramos muy vírgenes, ahí no tenemos la incidencia de incendios forestales. Y consideramos que este sector va a llegar a considerarse la mejor ruta de montaña, en este caso, del país. El otro sector es en Cotobrus, en la zona de Pitier. Aquí van a desarrollar la infraestructura para la parte administrativa y recibir a los turistas porque no tienen las condiciones idóneas, eso incluye hasta baterías sanitarias. En este caso, la recomendación a la empresa es que comiencen las obras en mayo próximo, pues el acceso está en muy buenas condiciones. El proyecto llega a fortalecer con esa infraestructura. Aparte de eso, se va a desarrollar una infraestructura turística para darle servicios a los turistas, baterías sanitarias y algún tipo, digamos, de manejo turístico, donde los turistas puedan hacer, digamos, las necesidades básicas y que puedan también atender, digamos, algunos tipos de, por ejemplo, donde guardar sus maletas, sus equipajes y puedan desarrollar las diferentes giras. Además, se incluye la construcción de dos puentes en el sendero La Catarata. Sí, puentes, digamos, que le van a dar una dimensión interesante en el sentido de que va a tener de fondo en el segundo puente La Catarata. Entonces, lo que hemos dicho, lo que hemos dicho es que esto va a ser como una visita obligatoria y un selfie obligatorio. Aquellos visitantes que estén en el cantón de Cotobrus, o sea, es casi obligatorio, hay que ir al sector Pitear del Pila, hay que irnos a tomar el selfie en el puente La Catarata, porque es una inversión muy, muy interesante y donde se hizo todo un diseño que nos va a permitir, digamos, la gente admirar del todo, digamos, esta catarata que es lindísima, ¿verdad?, que tiene tres caídas de agua y que a través, digamos, de la infraestructura a construir podemos ver en su esplendor todo lo que es la catarata o la cascada. Así que, digamos, las obras van a desarrollar ampliamente tanto el sector turismo en el Parque Internacional de Amistad, pero también están ligadas a desarrollar infraestructura que permita la atención integral de la administración del Pila también en ese sector. Para estas obras, la inversión es cercana a dos millones de dólares que incluye desde los planos constructivos y la viabilidad ambiental hasta las obras. Estos recursos provienen de la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur y está incluido en un paquete de obras que se ejecutarán en varios parques nacionales. Aparte del Pila, también está el Marino Ballena, Corcovado, Piedras Blancas y el Refugio Nacional de Vida Silvestre en Golfito.